Entonces, ¿cómo queda esto? Para muchas y otras cosas más, les voy a dar la bienvenida desde Gibraltar. No pude verlo, estuve cerquita porque Cádiz está muy cerquita de Gibraltar. Es muy cerquita de donde está Carlos Corbacho, que se acuerda que sacamos esta bomba hace un año del perfume de William Levy. Bueno, señores y señores, Carlitos está entrando ahora y parece que hay una sorpresa de Carlitos. Porque te vamos a mostrar incluso hasta la caja del perfume, por primera vez, del perfume de William Levy. Mientras tanto, te voy a tirar una bomba. Elizabeth Gutiérrez, no solo Jimena Navarrete y todas las demás, te voy a nombrar una más de las que te metió el cuerno William Levy. Y si pueden poner la foto. William estuvo saliendo mucho tiempo en Miami y Elizabeth seguro que lo sabía con... Kimberly Dos Ramos. Roba, ¿tú la conoces? Fíjate que a Kimberly no la conozco. Sé quién es ella, pero yo no, personalmente, nunca he estado frente a ella. Estaba en todos los eventos de Miami, William salió con Kimberly mucho tiempo, pero te estoy hablando de mucho tiempo. Fue una de las cosas que realmente no... Digo, a mí me impresionaba porque yo la conozco, digo, él trabaja mucho en Telemundo y todo eso, pero impresionante. Y otras más que... Ellos tuvieron también una telenovela, ellos hicieron una telenovela juntos, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto o no? Sí. Creo que sí. Yo no sé cuál era, pero por ahí no me acuerdo. Robita, tengo una fotito de nuestro querido amigo William Levy. A ver si, señor director, en exclusiva... ¡Ah, papito! Mira, vos. El humito. El humito. Él cree que es un gángster del Miami Vice. Papito. ¡Qué bárbaro! Bueno... Puede ser un vape. Un vape para ahí. Señores, lo voy a recibir a él. Está raro. Lo veo como raro al muchacho. Carlos, bienvenido, por favor. ¡No! Hay que intentar. ¡Uy! Hoy traigo una de las mejores noticias. Pero traigo un gato persa acostado en la cabeza del mismo colloker de William Levy. ¡Pero para! Ese es el peluquín de William. Exactamente. Mira, fijaros, fijaros, fijaros como el cogote es igual como el de William. Y... Ahora me lo voy a quitar, porque tú imagínate este señor, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira cómo es el peluquín. El nacimiento es igual. Y ahora yo quiero decirle al público, a todas esas fans incondicionales, porque esto es de traya. ¿Cuántos peluquines tiene William Levy? A ver, yo le he conocido tres. Uno rubio del capítulo uno cinco de Café con aroba de mujer. En el... A partir del cinco saca uno moreno. Y en los últimos, cuando ya está ronco porque ha pedido la voz, porque ese señor no tiene ni voz. Eh... Ya que no se le entiende ni lo que habla, porque... Tiene la voz... Que parece que le falta el aliento y el aire. Se le entiende. Es que ya no puede más. Ese señor sale con un peluquín negro. Y yo digo, ¿cuántas prótesis capilares lleva a este señor en la... En la valeta? Que... Pero, aparte, Carlos, yo tengo entendido que eso huele, ¿no? Porque eso se va... Tú imagínate, yo voy a poner a las... A las fans de este señor, que yo no sé por qué tienen fans, pero bueno, en fin. Tú imagínate que tú conoces a un señor que tú lo ves atractivo en una noche de discoteca y te... Se te presenta William Levy. Tú dices, hostia, mira, me lo voy a ligar, ¿me entiendes? Cuando te vas con él, este señor tiene la dentadura de los dinosaurios. De los trocloritas. Tiene todo porcelana. Porque él dice que los dientes son suyos. No, señor, los dientes no son tuyos. Esto es porcelana. Y la porcelana es postiza. Los dientes son de marfil, cariño. Así que, si se te cae un diente, te quedas sin uno. Así es lo que hay. Y a ti te pusieron unos dientes feísimos. Tu peor enemigo, William, es el dentista. No, no, no. Y después con los peluquines. Con la calor que hace Miami, por el amor de Cristo. Ese peluquín con la calor, sudando. Y ahora tú te vayas con ese señor drogado, sudando como un perro. Y ahora encima, porque encima tú antes has dicho un dato. Dices, ¿tendrá la pizza pequeña? Pues bueno, yo te voy a dar datos sobre la pizza de William Levy. Porque si tú te fijas en sus pantalones y le buscas el paquete, paquete no hay. Es chiquitito lo que ahí hay, no se denota. Es como una tabla de lavar. Es muy chato, ¿eh? Sí, es que él, y a mí yo tengo constancia por una chica de Tenerife, que yo tengo constancia de lo que sucedió. Y después lo vamos a contar, que él no tiene buen paquete. Porque ahí lo que hay es una pistolita pequeña. Encima Elizabeth se engancha con un tipo que tiene... Es que Elizabeth está más enganchada. No sé lo que está enganchada esa mujer. Sinceramente. Yo lo sé. Sinceramente es una pistolita pequeña, revólver. Y ya tiene el revólver de medio de las patas y el revólver que tiene en su casa. Pero bueno, si seguimos analizando a este señor y lo vemos andando, es Sambo. Anda con las piernas hacia adentro. De verdad, de verdad. Anda con las piernas hacia adentro. Que me diga a mí la gente que es lo que veía. Y ahora que no me digan sus fans que yo estoy enamorada de él. Esto es mentira, yo no estoy enamorada de él. Ni yo, sinceramente, estoy enamorada de él. Porque yo, sinceramente, me podría enamorar de Rodita. Claro. Pero de William Levy. Hablemos de esta chica. Porque Rodita le dice a William Levy, vete de aquí. Hablemos de la chica de Tenerife. ¿Qué pasó? Es una chica que... La chica de Tenerife es una chica que ha sido Miss Tenerife en la época en la que William Levy estaba rodando Monte Cristo. ¿De acuerdo? Ella lo conoce en una discoteca muy conocida de España. Como tú ya sabes, yo soy de Gibraltar y no soy de España. Pero a mí me llega esta información por parte de ella. ¿De acuerdo? Yo lo primero que le pido a ella es el teléfono de William si coinciden con el teléfono que yo tengo. Y después, pues, veo los chats que él se había enviado. Entonces, esa chica lo conoce en el All My Class de Madrid. Ellos mantienen una relación mientras que está William rodando en España. Más o menos, yo veo en los mensajes de tres a cuatro meses. ¿De acuerdo? Ella se va a Tenerife porque él cambia la ubicación de rodaje en Tenerife. Y la relación, podemos decir, que dura hasta el día 28 de agosto. Él es el día 29 de cumpleaños, lo celebra con un club de fans. Y el día 28 de agosto ahí es cuando termina todo. ¿Por qué termina todo? Esta señora se hace un test de embarazo. ¿De acuerdo? Y le comunica a William más o menos 15 días antes de que está embarazada. ¡No! Sí, que está embarazada. ¿Y qué hace William Levy? La bloquea en Instagram. La bloquea en Facebook. La bloquea por WhatsApp. Y la chica no puede conectar con él. No puede conectar con él. La chica se encaja al día 28 en el rodaje en Tenerife. La echan de allí. La echan, como si fuera un perro. La echan. Y ella se queda con un embarazo. Es uno de los asistentes de William el que se pone en contacto con ella y le da 400 euros para que aborten la clínica IBE de Gran Canaria. ¡No! ¡El coco! Y abortó la chica. Hoy en día esa chica está con problemas de depresiones. La chica no necesita fama porque ya ella es un bellezón, pero un bellezón. Lo único es que es muy discreta porque sus padres no supieron nada y sus padres tienen la mentalidad porque ella es extranjera. Sus padres son de Austria. De Austria. Entonces, pues, esto fue lo que hizo William Levy. Tratar como una perra, como hacer lo más repugnante que puede hacer un hombre. Una pregunta. ¿Ella abortó o...? No, ella lo abortó. Ella tuvo que abortar. Él le dio 400 euros para abortar. 400. ¿Javier? Ay, señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores. Ay, gracias, gracias, Corbacho. Bienvenido, bienvenido. Aquí estamos escuchándote todos atentos. Gracias. Pero haz un perfume con roba en vez de William Levy. Ahora, aquí ahora. Aquí ahora. Aquí ahora. La chica abortó. A ver. Y además de todo esto, vamos a contar qué fue lo que sucedió aquel día en la casa de William Levy. A ver. La pistola. ¿Dónde estuvo William Levy ese día cenando? ¿Dónde fue de fiesta William Levy ese día? Que fue al club de Brickell. ¿Cómo salió William Levy de ahí? ¿Qué fue lo que tomó William Levy? ¿Por qué no tuvieron que llevar a su casa? No había nadie en el armario. Ni estuvo escuchando a Rafael Acarra. Tampoco. A ver. Situámonos. Bueno, él queda para cenar con dos amigos y se va a un famoso kebab que él visita. Del kebab se va a este club de Brickell. ¿De acuerdo? Donde ponen los mojitos en jarra grande. ¿Vale? No lo toma en costa. Le empezó con los mojitos, pero a los mojitos le echaba una varilla de éxtasis glico. El líquido. ¿Vale? De ahí nos sacan con tal pelotazo que lo invitaron a que se fuese porque no podría estar ni de pie, de lo que estaba liando. Los amigos lo sacan para afuera. Le dejan que le den el aire. Y uno de los amigos le dice, no te preocupes, yo lo llevo a casa. Cogen el coche de William y lo llevan a su casa. Abre esa puerta, que yo ya te describí cómo era la casa los otros días. Y no había salido imágenes de ella, pero yo el martes le dije cómo era la casa. Abren la puerta, suben esta carretera y abren la puerta de la casa. William empieza a llamar, puta, zorra. Saca al tío que tienes aquí a Elizabeth. Sube unas escaleras. Por poco no se caen de las escaleras a una barandilla de cristal que tiene. Suben a su dormitorio y en el dormitorio entran y entra él, empieza a buscar en el vestidor y encuentra una pistola. Baja con la pistola. Apunta a Elizabeth diciendo que la va a matar. El amigo que está allí lo sostiene. Y le dice, mira, esto no puede seguir así. Vete que aquí no hay nadie, que aquí no hay nadie, que aquí no hay nadie. La niña llorando. Y en un tiempo en el que el amigo lo, digamos, lo aguanta, ellos, la hija y la mujer salen por la puerta atrás del salón, quedan a la piscina y un jardín y se esconden en una palmera. Elizabeth no llevaba móvil. Llama a la hija al 911. Y cuando llega la policía a William lo tienen que atender porque estaba súper agresivo dándole puñetazos a la pared. Rompió un cristal. Y la policía le pregunta a Elizabeth que si ella quiere presentar una denuncia. Pero que si la presenta se lo tienen que llevar a denuncia por un delito de violencia y amenaza. Y ella, por miedo a que estos trascendieces, lo deja. Al otro día tienen que salir de la casa urgentemente. ¿Y cómo sale Elizabeth de allí? Con una mano detrás y con una mano delante. Con una mochila donde solamente llevaba una muda. Ella se fue a alquilar con sus tarjetas de crédito un... ¿Me estáis oyendo? Un apartamento. Y cuando llega al apartamento se ven que las tarjetas no tienen fondo. Es porque William había hecho una transferencia desde la cuenta bancaria conjunta a una cuenta sola de él. Y ella no tiene como entrar en ese apartamento. Es más, el padre de Elizabeth es el garanto de este apartamento. Y el padre y las hermanas de Elizabeth son las que la mantienen. Ella va con un coche alquilado para poder llevar a su hija al colegio. La mano atrás y la mano atrás. ¿Me entiendes? Y ahora que no digan las fans que yo soy amante de Elizabeth. Y que a mí me paga Elizabeth, por favor. Comprose una vida porque están ustedes muy aburridas. Son pedazos de psicópatas. Ahora, la situación legal de ella... Todo está a nombre de William Levy. Todo está a nombre de William. Inclusive el dinero. Él lo que hacía cada vez que ella lo ha dejado a él. Es atarla económicamente. Aficiarla económicamente. Y ella se veía que como no había trabajado durante ese tiempo porque él no se lo permitía. Él la tenía dentro de una cárcel de cristal. Lógicamente, llena de lujos. Pero ella no se sentía realizada. No pudo trabajar. Al no poder trabajar, se iba con una mano adelante y una mano detrás. Y por sus hijos, se quedaba en esa casa. Hasta que el infierno con la pistola lo llegó. Que en aquel día que la niña entró en su casa. Porque entró en su casa la niña a coger ropa. Ya te dije que habían salido con una mochila. ¿Me entiendes? Tuvo que entrar a recoger ropa porque estaban usando la ropa de varios días. La niña se encontró a alguien. Había una prostituta. Una prostituta dentro. ¿Qué es lo que le gusta a él? Sí. Porque William es putero. Le gustan a las prostitutas. No pasa nada. Yo no tengo nada en contra de las prostitutas y mucho menos en contra de William. Yo doy una información que es lo que sucede porque es un cínico. Es una rata. Es una basura. Ese señor tiene que caerse en la de esto. Y si le gustan las prostitutas, pues nada. Yo ya pude demostrar los otros días que a mí me había solicitado prostituta a través de un correo que yo hice llegar. Por lo cual yo quiero dejarles a la gente claro que aquí en Chisme no damos falsas noticias. Que todo es verídico. Le puede gustar más o menos a la gente. Pero aquí decimos la verdad. Y cuando se dice la verdad probada, esto tiene que ir más allá. ¿Le guste a fans o no le guste? Carlos, vos nos vas a dar ahora en exclusiva la caja de William Levy. El perfume de William Levy. ¿Tenés alguno para que regalemos en el programa? Tal vez alguna se quiere poner violento perfume. A ver, yo voy a estar por Estados Unidos pronto. Si me invitas, pues voy a Los Ángeles. No tengo ningún problema. Y puedo llevar la caja porque esta caja contiene líquido, perfume. Y los perfumes son difíciles de enviar a Estados Unidos por cuestiones de seguridad. ¿De acuerdo? Hola. Sí, sigue hablando, sigue hablando. Ah, vale. Pues vamos a ver. ¿Me veis la caja? Mira, esta es la caja. Es la misma. De la caja. De acuerdo. Dentro de la caja podemos encontrar, de acuerdo, una manta que está realizada con lana de oveja en Marruecos. ¡Guau! También podemos encontrar la caja del perfume, ¿vale? Con el nombre de William. Y vamos a abrirla y encontramos el perfume que huele a admiscle, huele a tabaco. Este es el de caballero. Este es el de caballero. Es un out de perfume. Este es el de caballero. Vamos al de señora. Y bueno, y las fans que digan que esto es mentira, que se compren una vida porque están muy aburridas. ¿Me entiendes? No, no, no. Está todo. Está todo hecho. Mira, este es el perfume de señora. ¿Vale? Aquí está. Huele a rosa, a limón y olía, rosa, limón y no me acuerdo algo más. Ya no me acuerdo. Este es el branding book. ¿Vale? Vamos a terminar. Estos son los papeles de la demanda que le ganamos a William Levy, que las fanáticas dicen que esto es mentira. Señora, esto es verdad. Le ganamos a la basura esta una demanda. Blascoria esta, rata de dos patas. Le ganamos. Aquí está el acuerdo que William tuvo que firmar con nosotros. ¿Lo veis? Ahí pone el señor Levy. Tuvo que firmar con nosotros. Donde él perdía su nombre. Lo perdía. Y en la propiedad de nuestra. Pasa que, lógicamente, nosotros nos sacamos el perfume porque este perfume ya no se iba a vender en ningún lado por la depreciación del personaje. ¡No! Lo tira a la basura. Se echaron para atrás a la vela el Palacio de México. Y bueno, como veréis... Palacio de Hierro. Sí. Y el corte inglés. El corte inglés que también se ha hecho para atrás. ¿Vale? Como veréis, os voy a enseñar una cosa para todas esas fanáticas que dudan que yo no soy creador de marca y con las marcas que yo trabajo. Aquí están, señores. Las marcas desigual. Ángeles Lester. Adolfo Domingue. Inditec. Zara Loeve. Armán Bassi. Puch. Toast. Shakira. Roberto Averino. Me encanta Toast y me encanta Adolfo. Sí. Vale. Aquí está también el branding del marketing que se le iba a hacer. Como veis, lo hace la compañía Parnaso, que es la que lleva Coca-Cola. Sí. Este está a nombre de William Levy. Ahí está todo lo que íbamos a hacer. ¡Qué desastre! Un arbornoz. ¿De acuerdo? Egipcio. También. ¡Qué la! Las velas también están aquí, con los diferentes aromas. Y la caja de presentación es muy bonita, como tú has podido ver, que si un cliente compraba se mandaba así. No, me encantó la caja. Todos estos 700.000 euros. Pero yo quiero volver a repetir y hacer hincapié sobre una cosa. La próxima semana, si entro, traeré muchísima más información sobre este personaje delincuente y maltratador. Eres un maltratador, basura. Como decía Paquita del barrio. Rata de dos patas. Eres una rata de dos patas con peluquín. ¿De acuerdo? A ver, la cara que viene Rodita, hijo, qué guapo está. Carlito, cortate bien. Escúchame, Carlito. Buenísimo todo lo que nos tiraste. Un aborto de una Miss Tenerife. Todo lo que pasó en la casa, ahí realmente. Elizabeth en la calle y sin dinero. Y todo, la caja, el perfume, todo es una realidad. Y acá lo estás mostrando. Todo es verdad. Todo es verdad. Y el pelu... Ponete el pelu... Para despedirme, quiero que te pongas el peluquín, porque... Dice Osmel Sousa que es muy parecido al de él. La semana que viene traeré otro, si entro. Pero... Cuando él tiene sexo, ¿se lo deja o...? O sea... Esa es mi duda, porque esto se le podrá ver. Tú imaginas que te estás acostando con William Levy, le tiras del pelo con... Saciara con tantísimo placer. A ver, vamos a poner el comprobante de que la caja fue a Miami. Por favor. Ahí está. A la casa de William Levy. Llegó. Sí, sí. Estuvo ahí. Ahí está, señores. Ahí está. La caja de perfume llegó a Miami, a la casa de William Levy. Acá todo está comprobado. Papelito habla. Todo, todo, todo. Y lo que yo he dicho del aborto también está comprobado. Lo que yo he dicho de las drogas también está comprobado. Lo de la señorita también está comprobado. Y algo más fuerte que traeré la semana que viene sobre este señor. No obstante, yo viajo a Estados Unidos, como bien te he dicho. Voy a hacerle una investigación a los restaurantes de este señor. Ok. Vos te acostás con William Levy, sabiendo que está con Elizabeth. Imagínate, porque en el sexo... No, pero te acostás con un tipo que tiene el pito chico. Le huele la peluca. Tiene peluca. Tiene dientes postitos. Unas ojeras por el piso. Por la cantidad de drogas que tiene. Lo hoja huevado. Y casi sin voz. No, no se le entiende cuando habla. Y encima... Y encima... Pero además con la droga punza no se le para. Señores, esa es la realidad. Vale. Y si tú te pones a tener sexo con él y dices, ay, Dios mío, William, sí, hazme el amor, hazme el amor, lo agarras con exclusividad y ahora le tiras del peluquín que te lo traen lo harto. Y dices, ¿pero esto qué es? Y tengo que tragar a mí mismo un gato. Y veo, yo sé quién es, que está calvo. Póngase un muñeco inflable, es mucho más sexy. Exactamente. ¡Gracias, Corbacho! Te mando un beso grande. Un beso muy fuerte desde Gibraltar. Yo vivo España. ¡España! ¡España! ¡Te roba! ¡Trae la Jijibar esta para acá, hombre! ¡Tenemos que hablarlo! ¡Gracias, gracias! ¡Sí! ¡Yo te lo escribí! ¡Y lo traemos para acá! ¡Gracias! ¡Tenemos que Gibraltar para que no pagues impuestos! ¡Ajá! ¡No, no! ¡Hay que hacerlo bien! ¡Hay que hacerlo bien! ¡Ay, Dios mío, querido Javier! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estoy impresionado. ¡Nosotros somos Don Malo y Doña Mala! ¡Porque somos los únicos que les decimos sin miedo! ¡Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas! ¡Así que suscríbete! ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compartete! ¡Ven al bombardeo de lunes a viernes! ¡En la brújula de la farándula chisme! ¡No like y campanita tan tan! ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.